¡Suscríbete al canal! Américo Rubén Gallego como nuevo viejo director técnico de Independientes porque va a ser el tercer ciclo de Gallego al frente del Rojo de Avellaneda. Recordamos, habíamos contado algo la semana pasada, tiene que ver con la situación que vive Gallego particularmente y con una deuda importante que tenía Independiente que a partir de la gestión de Javier Cantero la pudo renegociar y por eso hoy está en una posición distinta Américo Rubén Gallego para dar una respuesta afirmativa a la comisión directiva de Independiente y seguramente el jueves, ¿por qué el jueves? Porque el miércoles Independiente tiene otro compromiso trascendente, tiene que enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana. En ese partido el equipo será dirigido por Enrique Borrelli, hace cuatro años que está trabajando en el club con un puesto importante, es el encargado del departamento de captación. ¿Qué es lo que hacen estas personas en el fútbol cuando tienen un rol tan importante? Es como el castinero. Claro, o sea, genera una estructura a nivel nacional para ver en cada punto del país cuáles son los futbolistas con capacidades para llegar a las instituciones más importantes. ¿Es verdad que los buscan desde chiquititos? O sea, los buscan desde las escuelitas de fútbol. Supongo. ¿No? Entera. Claro, los potreros. También a Alejandro, Ale, la situación de Independiente... A lo que toca el domingo comentar el partido en Mendoza. Claro. Eso es en la televisión pública. Así es. Alejandro Apo es comentarista de las transmisiones de fútbol para todos. Recuperadas para el patrimonio cultural de los argentinos. Y hay una lectura casi obligada para hacer, Alejandro, que tiene que ver con lo que sucedió con River en el último año, con el momento de San Lorenzo, con Independiente, que hoy está último en la zona del descenso, entre los cinco grandes hace por lo menos un lustro que hay movimientos que estábamos todos desacostumbrados. Ya nadie gana con las credenciales. Lo que estábamos hablando recién de lo que significaba en eso en las eliminatorias, cuando uno se vuelve soberbio y se olvida de que los demás evolucionan. ¿Y eso es bueno o es malo? No. Que nadie gane con las credenciales. Para mí es la lógica de lo que presenta el fútbol hoy. Claro. Argentino Junior iba a la cancha de Boca y si cruzaba una vez la mitad de la cancha se abrazaban entre todos. Ahora le gana 3 a 1 a Boca y toca la pelota para los costados y le grita ole la tribuna. Y ya no se abrazan tanto. No, claro, porque además tienen... Hay una cuestión que tiene mucho que ver con nuestra... Y tiene mucho que ver con Diego también. En el seleccionado tiene que ver con Diego. ¿Por qué? ¿Nosotros por qué pensamos que a Venezuela le tenemos que ganar porque ponemos la chapa de Argentina? Porque alguna vez tuvimos a Maradona, decís vos. No, pero todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién ganó en las vísperas? ¿Quién ganó antes de jugar un partido? Acá en la Copa América habíamos ganado la Copa América. Y salimos séptimos. Y salimos séptimos. Entonces, lo que digo yo, Boca, por ejemplo, no se había creado un clima en el que nosotros también colaboramos. No lo digo por Santiago, lo digo más por mí, los más experimentados. Y no lo digo por Santiago porque sé que tiene un sentido del equilibrio muy grande. Pero mucha gente... Yo escuchaba comentarios que se decía, Boca la triple corona. Es muy posible, es muy probable. Vamos, Boca todavía. Perdón, ¿eh? Yo soy de Boca. Pero ganó uno. Un campeonato de los tres. ¿Por qué? Porque nadie gana hablando. El fútbol hay que jugar los partidos. No se puede decir... Mañana ya escuché gente que dice, Paraguay viene muy mal. En Córdoba los goleamos por las eliminatorias. Partido durísimo con Paraguay. Está bueno que digas esto para todos los comentaristas de fútbol que hoy están, digamos, en los medios, ¿no? Digo, vos, un tipo con tanta carrera, que bajes esta línea me parece muy interesante. Porque todo el mundo hace como toda una novela, ¿no? De los partidos. Y va a pasar esto, y va a pasar lo otro. Y en realidad nadie sabe cuál es el resultado. Y Alejandro, Pero, de todo lo que has hecho en radio, ¿qué es lo que más te gusta? Aparte, transmitir... No, yo tengo como una... Yo soy naturalmente un comentarista de fútbol por radio. Sí. Es decir, si yo tengo que mostrar algo, digo, fui el comentarista de Víctor Hugo. Ahora, el hecho de haber ingresado al teatro a través de la radio, la verdad que parece una cosa rara y linda. Es muy bueno. Leer cuentos y que la gente disfrute de los cuentos. Lo que yo escuchaba del Negro Martínez, los cuentos de Bradbury, yo los podía leer para que alguien me diga qué bueno conocer un cuento de Borges, de Cortázar, de Bradbury, de... Tal vez, para mí, como oyente de radio, uno de tus aportes es cruzar dos universos que durante mucho tiempo flotaron paralelos y no se unían. Exactamente. Que es el universo de la literatura, la cultura más formal y la cultura del fútbol, que también es una cultura a veces despreciada por los incultos intelectuales, digamos. Y lo que decimos nosotros es que los futboleros no solo somos personas que hablamos de la pelota. Somos también tipos involucrados en la cultura popular. ¿Por qué eso? Que nos dejaron... O éramos en argumentos violentos, o éramos tipos de... No, esto sabe nada más que de fútbol, habla de fútbol. Y no era así. Y nosotros somos tipos que nos emocionamos. Porque ahí hay un desprecio que no es para el futbolero, es para el barrio. Es para la cultura popular. Es para la comunidad. Es para los que vienen de abajo. Es para la gente. No, es un pibe de barrio. Es simple, pibe. Pero guarda. No va al cine, no se emociona, no lee, etc. Guarda. Ja, leusta. La shediscretia. No, yo no me puedo. No me puedo. Gracias.